Música Giovanni Jerez es un hombre dedicado a la cultura desde hace muchos años es un hombre con una cultura muy vasta y con una capacidad para escribir libretos, comedias, guiones también para escribir poesía porque conozco esa facultad de él desde hace muchos años no me sorprende Giovanni es un gran artista que pienso que la República Dominicana no ha valorado en su justa dimensión es un hombre con muchas luces un amigo entrañable y para mí es un honor estar aquí hoy yo sé que sería para otros que no pueden estar hoy por ciertas razones es un honor también estar yo considero que Giovanni va a ser lo que siempre ha hecho cosas con calidad, con nivel y para mí es un artista a carta cabal día y noche así que yo sé que este tipo de poemas de Giovanni va a causar una gran sensación dentro de la cultura dominicana gracias gracias lamentar ¡Gracias por ver!